y por eso podemos decir que al final del día el balance es francamente positivo. No es que no haya habido ningún problema en ninguna parte, claro que sí ha habido, pero se han superado, se han mejorado y el panorama completo de la jornada es un panorama muy bueno. Creo que estamos teniendo un excelente día electoral y bueno, pues ya como todos, pues lo que esperamos es que lo concluyamos, se haga el escrutinio y todos sepamos la noticia que el país y como vimos hoy, el mundo, espera, muy impresionado estoy, por cierto, ya estamos todos, de la cantidad de medios internacionales que están siguiendo este proceso, eso nos hace sentir desde luego muy orgullosos y que todo el mundo vea como somos los venezolanos, que no nos juzguen por una persona, que nos juzguen por cómo somos como pueblo y este es un gran pueblo. Yo me siento hoy muy, muy orgulloso de ser venezolano. Buenas tardes, Ingrid Bravo, del General Nacional. Hay denuncias de... Hola, Ingrid, ¿cómo estás? Muy bien. Hay denuncias de motrizados que estarían en los alrededores de algunos centros de votación, presionando, tratando de intimidar a los votantes. Quisiera saber si usted tiene información de esta y si se va a enviar algún informe o alguna comisión va a acudir al Consejo Nacional Electoral para dejar por sentado esta situación. Gracias. Nosotros desde la primera reunión que tuvimos con el Plan de República, reuniones que hemos tenido con los rectores del Consejo, con la Presidenta, siempre hemos sido clarísimos en eso. El orden público es esencial porque lo principal es que los venezolanos podamos votar libremente y pacíficamente. Y eso es lo que ha ocurrido. Por eso, nadie que quiera perturbar el orden puede tener respaldo de ninguna persona. Así que tendrá la autoridad, que en este caso es el Plan de República, todo el respaldo de nosotros para mantener el orden, no solo alrededor de los centros, sino inclusive más lejos de su perímetro, porque alguien para trasladarse al centro necesita sentirse tranquilo y seguro. Y la gente, bueno, se va andando, se va en su carro y tiene que sentirlo así. Así que no importa el color de la camisa o el color de la gorra que tengan los que hacen eso. Nosotros no autorizamos a nadie para hacer tal cosa, al contrario, lo desautorizamos explícitamente. Y con el color que tengan, no tiene nadie derecho en absoluto a perturbar la paz cuando el día está concluyendo, la paz de una jornada tan hermosa. Por fortuna, estas denuncias que sí las hemos recibido y las hemos transmitido como corresponde al Consejo y al Plan República, estas denuncias, por fortuna, son muy aisladas, son muy pequeñas, y esperamos que se solucionen porque no reflejan ni el modo de ser de los venezolanos, ni el modo de ser que ha predominado este día, ni siquiera la manera de pensar de nuestros compatriotas. Buenas tardes, Ana Vanessa Herrero de Noticias 24. Quisiéramos saber cuál es su apreciación sobre las palabras que pronunciaban cada candidato, tanto Hugo Chávez como Enrique Capriles, a la hora de ejercer su derecho al voto. Y la otra pregunta es la conclusión que le queda ya a escasos minutos de cerrar formalmente la jornada electoral. ¿Qué es lo más destacado? Lo más destacado es la estupenda participación del pueblo venezolano. Eso es lo más destacado de lejos. Yo pude escuchar las palabras del candidato a la reelección porque las vi por televisión. La Enrique Capriles estaba allí y era tal el ruido que había del gentío que en realidad no pude escucharlas. Además había tantos medios, nunca he visto yo tantas cámaras juntas de fotografía y de televisión al mismo tiempo. Así que, perdonen ustedes que se me salga la condición provinciana, pero estaba muy impresionado con aquello. La verdad es que la declaración del presidente de la República, candidato a la reelección, fue una declaración positiva, una declaración conveniente, que era de esperarse en él, inusualmente corta, pero también eso puede ser una noticia refrescante para los venezolanos y una intervención en la cual no tuvo ninguna agresión para con nadie, que yo recuerde. Así que ese es un clima, ese es un clima que estamos viviendo. El país hoy ha mostrado su verdadera naturaleza, es una naturaleza de un pueblo afable y el liderazgo tiene que estar a la altura del pueblo. Tiene que ser el liderazgo comportarse, hacer los ajustes que correspondan para comportarse a la altura del pueblo venezolano.